El entrenador de Bolivia, Julio César Valdivieso, dijo que la derrota 2-1 sufrida este lunes ante Panamá se debió principalmente al cansancio y a la falta de tiempo en la preparación. Valdivieso rescató que su selección jugó con intensidad y tratando bien el balón, y que apuesta todas sus fichas en los futbolistas jóvenes que comienzan a tener rodaje a nivel internacional. Sin embargo, admitió que será imposible modificar de forma sustancial el equipo que deberá enfrentar a Chile y Argentina en las últimas dos fechas del Grupo D.